Un día atrás Me dejó solo con llanto aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Yo la quería y la adoraba yo tanto y tanto y un día se fue Y me dejó solo con llanto aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no las veo, las sigo recordando, tal vez las sigo amando, tal vez las sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Yo la quería y la adoraba yo tanto y tanto Y un día se fue y me dejó solo con llanto aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no las veo, las sigo recordando, tal vez las sigo amando, tal vez las sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quiero tanto